Aunque no estés conmigo aquí En mi mente será solo para mí Sometimes I try to see the truth But I just can't believe that I'm without you No te olvides de mí Ay, ay Que el mundo no se acabe Hasta que llegue a mí I feel so sad and lonely Without you next to me Cuando íbamos caminando Y tú me besabas así Ay, mi amor, I don't wanna feel like this So please come back to me No tengo más que darte Solo el amor que te di Sabes que es así Sabes bien cuánto te amé Sabes que es así Y así Yo siempre estaré A tu lado, corazón Y tendrás mi dulce amor Oh, 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 oh Ay, amor Ay, amor Yo solo he querido acercarme De tu lindo amor y besarte al instante Por favor, agárrame Y yo te lo juro que te amaré Y no tengo más que darte Solo el amor que te di Solo es así Sabes bien cuánto te amé Sabes que es así Y así Y yo siempre estaré Estaré a tu lado corazón Que tendrás mi dulce amor Baby, please Come back to me I wanna be your ecstasy Please come home to me Na 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 Nananay, nanay, nananana Nananay, nananana Gracias por ver el video.